El preocupante motivo por el que Maju Lozano se ausentó del 9. Una de las estrellas del canal que fundó Alejandro Romay contó lo que nadie imaginaba. Maju Lozano es una de las conductoras más queridas de la pantalla del 9 y eso queda a la vista a la hora de ver el público que la sigue día a día en todas las tardes. Recordemos que el año pasado la animadora tuvo que ser internada tras sufrir un pico de estrés. Mediante un posteo en su Instagram, la periodista indicó, aprender a relajar la mente, asumir que reposar mirando hacia la nada, lejos está de ser vaga y perezosa. Mirar para adentro para disfrutar el afuera. Valorar el camino recorrido, dejar atrás el pasado que pasó y por suerte ya sanó. Asumir ya de una vez y sin culpa que soy una mamá que trabaja mucho y que no por eso soy una mala madre, sostuvo la estrella del 9. Lamentablemente, hoy, Maju Lozano contó que contrajo Dengue y, según reveló en el aire del canal del grupo Octubre, atraviesa un momento muy complicado. A través de una comunicación telefónica con sus compañeros del 9, la comediante aseguró, los síntomas son de rompehuesos. Mientras conversaban con la infectóloga Bárbara Broese, Maju Lozano manifestó, mi marido también está con Dengue. Al principio parecía como si nos hubiésemos intoxicado, tenía vómitos, y yo tenía un dolor como abajo del ombligo, muy fuerte, y dolor de cabeza atrás de los ojos. Estuve con fiebre domingo, lunes y martes a la noche, el dolor es peor que tener COVID, el dolor de cuerpo es mucho más fuerte. Lo único que me calma es la almohadilla eléctrica de calor. Mañana me tienen que hacer los análisis de plaquetas y ver cómo está el tema de las defensas, aseveró la artista. Luego, Maju Lozano comentó que, a pesar de los dolores, evoluciona de manera favorable. El mensaje de Maju, en un posteo que subió a su Instagram, la panelista de, El Club del Moro, le contó a sus miles de seguidores que tiene Dengue. En este sentido, Maju Lozano expresó, Por eso mi ausencia en la radio y en la tele. Unos días de reposo y vuelvo al ruedo. Gracias a mis amigos y compañeros por el aguante. Gracias por tantos mensajes de amor. A cuidarse mucho, señaló Maju Lozano.